Música Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Impacto de Vida. Mi nombre es Ilene Enríquez y es un gusto compartir con todos ustedes. Les presento nuestra invitada, la pastora Yanitza Alcova. Ella es licenciada en Educación, Mención Desarrollo de los Recursos Humanos y un posgrado en Gerencias de Información y Desarrollo en la Universidad Central de Venezuela. Hoy hablaremos sobre el tema, el desarrollo profesional de la mujer. Pastora, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente en este espacio del programa? Bienvenida. Muchas gracias, me siento muy bien. Estoy honrada de esta invitación. Muchas gracias por pensar en mí para su programa Impacto de Vida. Pastora, ¿cómo describiría la mujer virtuosa de la Biblia en la sociedad actual? La mujer virtuosa es una mujer que teme a Dios y es una mujer que tiene la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir con todos los roles que exige ser una mujer virtuosa. Y yo sé que esta mujer atiende a su familia, atiende a su esposo, trabaja. Es una mujer que está capacitada para cumplir muchas responsabilidades. Pastora, cuando pensamos en la mujer, pensamos en el hogar, pensamos muchos, ¿qué es el ámbito donde la mujer se debe de desarrollar? ¿Será el único lugar o hay mucho más para la mujer? Hay mucho más, amadas queridas. Hay mucho más porque Dios nos ha dado capacidades y nos dejó un ejemplo de mujer virtuosa en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Esta mujer, que es la mujer que Dios espera que seas tú, que sea yo en esta actualidad, es una mujer que no nada más esté pendiente del hogar. Por supuesto, debe estar a cargo de su familia, pero a través de la ayuda del Espíritu Santo puede abarcar otros lugares como el campo laboral, el ministerio. Puede ser una persona que se prepare profesionalmente, porque todo esto hace que la mujer sea más capacitada para poder ejercer un mejor desempeño dentro de su hogar, con sus hijos, con su esposa. No es nada más el hogar. Nosotros tenemos la habilidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de todas salirnos bien, porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Aleluya. Pastora, ¿cuáles son los obstáculos que la mujer enfrenta, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito ministerial? En uno de ellos es que consideran que la mujer no debe participar ni tener autoridad, ni siquiera en un campo laboral. Cuando van varias personas a conseguir un empleo, llevas tu currículum y si hay hombres que están contigo también compitiendo por el empleo, casi siempre se lo dan al hombre, en el sentido de que la mujer da luz, atiende a sus hijos y entonces hay un problema, un obstáculo que se presenta para que la mujer pueda también subir en el área laboral dentro de una organización, dentro de las mismas iglesias, están pendientes siempre de leer los versículos que hablan de que la mujer no tiene participación, pero se les olvida los versículos donde dice que las mujeres fueron gobernadoras, fueron pastoras, instruyeron a sus hijos, mujeres que ayudaron en el ministerio a Pablo. Esos versículos como que lo anulan, no los quieren leer, pero Dios nos ha capacitado y cuando la mujer tiene un llamado es porque Dios la va a respaldar. Así que podemos cumplir muchos roles y sobre todo cuando tenemos un esposo creyente, ese esposo también te va a ayudar a superarte, te va a ayudar a que logres el objetivo en tu vida según el propósito de Dios. Definitivamente que sí y podemos ver en el ámbito ministerial pastora que hay muchas mujeres en las iglesias. ¿Por qué le cuesta trabajo más al hombre que a la mujer ser consistente en seguir a Cristo en cuanto a la obligación que tenemos todos nosotros, una responsabilidad de cumplir con todo lo que Dios nos pide y es congregarse? Amados, a través de estudios se ha demostrado que las mujeres somos más creyentes, somos personas más sensibles a la voz de Dios y yo creo que es que Jesús quiso dignificar a la mujer y el Señor está demostrando en la actualidad y durante muchos años que Él está interesado en que el hombre y la mujer tomemos nuestras responsabilidades en esta tierra. Él nos hizo un gran llamado, tenemos la gran comisión a todos por igual, pero los hombres a veces, no en la mayoría, pero sí una gran parte de los hombres no quiere recibir el llamado y el Señor al ver que el hombre no responde, que hay aproximadamente una diferencia entre un 17% de las mujeres por encima de los hombres que respondemos más rápido y el Señor nos capacita y nos envía porque Dios no puede perder el tiempo, estamos en los tiempos finales y aquel que responda, aquel que quiera ser, el Señor lo utiliza porque es el poder del Espíritu Santo quien actúa a través de nosotros. Sabemos tantas veces que Dios utilizó, el mismo Jesús dijo, si ellos no hablan hasta las piedras van a hablar. Es decir, Dios está llamando a hombres y a mujeres al ministerio, quiere alcanzar a las almas perdidas y el que responda Dios le da las capacidades. Hay un estudio allí en Washington que estuve investigando, se llama PEW, dicen que ellos han investigado acerca de los hombres y las mujeres y siempre hay un 17%, un 20% de mujeres que son las que más oran y mientras más buscas a Dios, más te llenas. Hay un 17% de mujeres que son las que están dispuestas a congregarse, pues Dios utiliza a esas personas que cumplen con el mandamiento del Señor. Ahí yo creo que es que la mujer es más sensible, yo creo que la mujer está más dispuesta, pero cuando Dios llama a la mujer, la mujer no se detiene por crianza de sus hijos o por atender a su esposo, no, la mujer lo logra hacer todo a través del poder del Espíritu Santo. Maravilloso. ¿Cómo es la convivencia de pareja en la actualidad? Amados, si las personas no son creyentes, no hay convivencia, no hay comunicación, lo que hay es divorcio, hay una tasa muy elevada de divorcio, pero cuando las personas son temerosas de Dios, hay un amor entrañable que los une. Está el poder del Espíritu Santo, que es ese ungüento fresco que une a la pareja para que en el momento que haya un sí y un no, no se rompa la relación. Yo creo en esa pareja, yo creo en el matrimonio, yo creo que cuando el Señor está en el hogar, las personas viven en paz, es como un cielo pequeño dentro de tu casa, yo lo he podido experimentar. Mis hijos tienen, una tiene 29 años, el otro tiene 20 años, y están conmigo en el ministerio, mi esposo y yo nos apoyamos en todo, y yo creo que el vivir en pareja es lo mejor. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y yo sé que cuando estamos juntos en familia, criando a nuestros hijos, va el temor de Dios, todo es bueno, es agradable y es perfecto, porque es la voluntad de Dios que así sea. Yo puedo decir que tengo una bendición de familia y nada más es porque Dios nos los ha dado, Dios nos ha bendecido, amados. Mis hijos están conmigo en el ministerio y yo les digo a las mujeres y a los hombres, involucren a sus hijos, que ellos no crean que perdieron a sus padres porque están en el ministerio, no. Ellos están junto a sus padres en el ministerio y ellos se sienten inútiles y se sienten siempre acompañados. Gracias por ver el video. Nos agradaría que puedan compartir este programa para que les sea de mucha bendición para otras personas. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué desafío se le presenta a la mujer en la crianza de los hijos, pero también incluir al esposo, al cónyuge? Sí, bien, hay desafíos porque este mundo quiere abrazar mucho a la juventud, a los niños. Hay demasiadas tecnologías que están en contra de la palabra del Señor y sabemos que todo iba a parecer también en estos tiempos peores que en los tiempos antiguos. Y hay una competencia muy fuerte. Pero yo creo que cuando tú ayudas a la crianza de tus hijos, papá y mamá juntos, no es responsabilidad únicamente de la madre. Hay un error con eso. El papá debe estar presente, deben ponerse de acuerdo cómo criar a sus hijos, que las decisiones se respeten el uno al otro. Y antes de que mamá venga a hablar con los hijos o papá venga a hablar con los hijos, papá y mamá hablaron, se pusieron de acuerdo. Y vinieron donde los niños para apoyarse en todo. Y los niños al ver esta unidad, a ver esta sincronía que hay entre los padres, saben que deben sujetarse. Porque no es la decisión de uno, es la decisión de dos personas, pero que actúan como que si fuera una sola, porque son una sola carne. Y nosotros dos juntos, papá y mamá juntos, podemos ayudar a que nuestros hijos tengan una experiencia con Dios. Cuando ellos tienen una experiencia con Dios, este mundo no nos los quita. El enemigo con todas sus artimañas no le conquista el corazón, porque ya Cristo se los conquistó primero. Y eso es lo que debemos lograr con nuestros hijos. Que ellos busquen a Dios individualmente, grupalmente en la casa, que ellos conozcan los mandamientos de Dios. Que se les ponga ejemplos de la vida de gente que no son creyentes, para que puedan decidir tomar el mejor camino que es el del Señor. Porque esa vida que tienen los que no aman a Dios, no es una vida que es agradable al ser humano, sino es a la carne. Pero que el final de todo es un final de desgracia, de perdición, de divorcio, de delincuencia. Entonces, nuestros hijos cuando comparan y cuando tú les escribes la palabra de Dios, así como dijo Moisés, tú les escribes la palabra del Señor en sus corazones, en sus mentes, el cuentico de la noche, es una historia bíblica. Todo eso va a hacer que ellos se les impregne Dios en sus vidas. Y por eso podemos criarlos y podemos enseñarlos, amados. Y yo sé que nuestros hijos son los primeros cristianos que debes conquistar para el Señor. Pastora, qué bien explicado está el desglosar esa pregunta tan vital y tan importante. ¿Qué ventaja tienen en la hora de ejercer el ministerio las mujeres? Bien, tenemos una ventaja hermosa. Si estamos casadas, amados, queridos, miren, nuestro esposo es una bendición para nosotros, es la cabeza. Es la persona que está pendiente también de nosotros, de ayudarnos, de corregirnos si hay algo que debemos corregir. Porque está allí pendiente, cuidándonos como ese vaso más frágil. Entonces yo creo que la mujer puede tener un ministerio porque tiene su cabeza allí, que va a estar pendiente de los detalles, de cosas que a lo mejor se nos escapan. Las mujeres tenemos una habilidad dada por Dios porque podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, a diferencia de los hombres. Y esto es científicamente comprobado. Entonces podemos ir, estar allí como pastora o profeta o estamos allí como maestras, como consejeras. Porque somos unas mujeres sensibles. Por el porcentaje que les hablé anteriormente, buscamos más a Dios en la mayoría de los casos. Nosotros buscamos más a Dios y Dios entonces tiene más, nos da como que un beneficio adicional porque entonces mientras más tú lo buscas, más tú lo encuentras. Entonces el Espíritu Santo te revela, te confirma, te va ayudando. También la mujer tiene ese amor dado por Dios. Yo no digo que el hombre no lo tenga, pero la mujer también tiene ese corazón de madre, tiene ese corazón, de poder ayudar a las madres a criar a sus hijos, de enseñar a las mujeres a ser esa madre y esa esposa virtuosa. Entonces yo creo que las mujeres nos gusta hablar mucho, como lo ven aquí, por ejemplo. Entonces todo esto es una ventaja. Pastora, qué lindo usted se expresa. Quisiera ahondar un poquito más, por qué es que los cristianos, nuestros mismos hermanos, hablan sobre la mujer que ejerce el pastorado. ¿Por qué hay tanto que ver con esos mensajes tan tristes, les diría yo, para expresarlo de un modo muy sensible, contra esta verdad que es la mujer y siendo una pastora? Sí, a mí también me comentan muchas cosas y yo veo que se lo hacen a todas las mujeres que están en el ministerio. Pero yo creo que una de las razones es que no han leído lo suficientemente las escrituras, que no recuerdan algunos pasajes donde el Señor ha utilizado a mujeres, donde el mismo Pablo puede, escribe acerca de tantas mujeres de la Biblia, como estas mujeres, estas cuatro hijas que fueron profetizas, ¿se acuerdan? Que lo dice el libro, lo habla Pablo, de Priscila, de Débora. Entonces, muchas veces me han dicho, la mujer no es pastora, y en la Biblia nunca una mujer fue pastora. Y yo, acuérdate de Raquel, con todo mi amor, ¿no? Nada, una mujer no gobierna. Acuérdate de Débora. Claro que sí, Dios llama, porque no es la mujer o el hombre, es Dios que lo hace. Entonces, yo considero que las personas creyentes deben leer las escrituras, deben saber que el Señor nos llamó y que cuando Dios llama, Dios respalda. No, no, aquí no hay competencia entre mujeres y hombres. Aquí el Espíritu Santo es quien tiene el protagonismo. Pastora, quisiera que nos dé un resumen de este tema que hemos traído a desglosar, traer la verdad de la palabra de Dios y la posición importante que tiene la mujer, no tan solo en el ministerio, pero también en el mundo en cuanto a la profesión y la carrera. Las mujeres, como somos personas que Dios nos ha capacitado, nos ha llamado, estemos en el ministerio o no, debemos formarnos, porque no debemos ser ignorantes. Debemos ser personas que deseemos capacitarnos para utilizar todo el conocimiento académico y venir y traerlo dentro de las iglesias, venir a preparar y a formar nuevos líderes, a tener personas capacitadas, entendidas dentro de las iglesias. Y hay una costumbre en mis tiempos, cuando yo creí en el Señor, era prohibido estudiar. Las mujeres ni los hombres tenían el permiso de prepararse en la universidad. Yo recuerdo eso en los años 80. De hecho, yo en esos días, en ese tiempo no estudié porque me lo prohibieron. Luego fue que me formé y que tengo estos posgrados y todo, pero era como una limitación que tenía el mismo pueblo del Señor. Entonces yo animo a la mujer, al hombre, prepárense profesionalmente. Es la manera de nosotros poder llegar a estas altas esferas, también a llevarles la palabra y la salvación del Señor, que es dada para todos. Esta capacitación académica nos prepara para que seamos más efectivos dentro del pueblo de Dios. Y así nosotros podamos cubrir todas las áreas. Hace falta utilizar que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé toda la sabiduría. Pero Dios también llamó a personas preparadas como Pablo. Estuvo estudiando la ley y se formó dentro de las iglesias. A veces tenemos personas que no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos que aprender a leer, a escribir para poder leer las escrituras, para poder interpretar, para poder saber de gramática. Necesitamos formarnos profesionalmente. Habrán unos más que otros que, bueno, que no les toquen la vida o que no es exactamente tener una licenciatura o un posgrado. Pero es necesario. Debemos aprender a leer y escribir. Debemos formarnos. Debemos tener, aunque sea la básica. Necesitamos tener un oficio. Necesitamos ser personas que nos levantemos con negocios propios, con emprendimientos. Que sepamos de contaduría, de administración. Porque es para nuestro propio provecho y para el provecho de la obra de Dios. Así que yo creo que la profesión es una bendición para el reino. Yo creo que la mujer en el ministerio y la mujer en el campo laboral es una bendición para el ministerio y para nuestras familias. Así que les animo a formarse, a que la mujer no tenga esos miedos, sino que puedan impulsionar en el ministerio, en la parte laboral. Porque también eso trae un ingreso para el hogar. Prosperamos. Porque el plan de Dios es prosperarnos en todo, así como prospera nuestra alma. Pastora, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo en este programa. Ahora quisiera que compartieras con la audiencia cómo la podemos contactar. Ah, bien. Me pueden contactar por las redes sociales como Pastora Yannick Salcó. Allí por Instagram, por Facebook, también por YouTube. Allí tengo subidas varias predicaciones. Además, tengo tips de sabiduría porque me gusta desglosar el libro de Proverbios. Porque allí hay contenido que nos ayuda a saber tener un carácter cristiano. También, amados queridos, tengo por la radio en Venezuela, por radio Tiempo, 1200 AM. Los días jueves a la una tengo un programa que se llama Aliento de Vida. Y también los viernes a las 5 de la tarde, por radio Dinámica 1490, también sale una predicación con el programa Aliento de Vida. Lo tengo en estas dos radios. También pueden verme en Alas de Miranda. Es otra emisora también que está al aire ahorita, por cierto, allá en Miami. Y allí también predico los domingos en la mañana. No hay exactamente una hora. Son varias pastores que están predicando allí. Allí también sale una predicación de esta servidora. Se llama Alas de Miranda. Muchísimas gracias, amada pastora, por este tiempo que atesoramos. Un tiempo maravilloso. Muchísimas gracias a nuestra preciada audiencia. Estamos felices de compartir con ustedes todas las semanas. Tenemos mucho más de nuestra bella pastora en las redes sociales y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Nos vemos muy pronto en la edición que continúa de este bello programa Impacto de Vida. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!